Y me número el ingreso de Matías Oyola y familia. Amarillo como el sol, siempre en un color y tu nombre es el grito pastorero del astillero. Once camisetas y por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño guayaquileño. Hoy tengo fiesta en el Monumental, pero que cosa sensacional, sobre la cancha no habrá rival. Nació en Río Cuarto, Córdoba, 15 de octubre de 1982. Futbolista argentino nacionalizado ecuatoriano. Jugaba en la posición de mediocampista. En Río Cuarto realizó infantiles en el club deportivo Boedo. Se casó con Agostina Capelari. El 26 de diciembre del año 2016 es convocado por Gustavo Quinteros para la selección de Ecuador. Micrófono, por favor. Con una convocatoria inicial de 31 jugadores donde solo quedaban 23 elementos. Los cuales presentarán a la selección de Chile y Bolivia correspondiente a eliminatorias Rusia 2018. Su debut fue el 11 de octubre en el empate 2 a 2 ante la selección de Bolivia, ingresando en el minuto 77, reemplazo de Jefferson Grejuela. Donde en el poco tiempo que tuvo Yola fue uno de los que participó en la jugada de gol que llevó al empate a Ecuador. El 12 de octubre del 2019, con su gol en la victoria 4 a 1 frente al del fin, se convierte en el primer jugador en marcar goles durante 11 años consecutivos en el club. En el 2020, marcó su último gol hasta la fecha en la ronda de penales ante Liga de Quito en la final de la Liga Pro Ecuador 2020. Marcó goles y jugó en 418 partidos. A continuación, la presentación del acto por parte del señor abogado Alfonso Jarviteri, expresidente de Barcelona. Buenas noches. Señor abogado Miguel Ángel Lor, presidente de la Liga Pro y ex dirigente del Barcelona. Homenajeado Matías Joyola. Señores dirigentes del Barcelona, Rafael Verduga y Javier Salem, vicepresidentes del Barcelona Sporting Club. Señor Octavio Hernández Valareso, expresidente del Barcelona. Señor José Yunes, ex alcalde del Cantón San Borondón. Señor economista Cleber Chica Zambrano, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Señor Mario Tamayo, presidente de la Asociación de Fútbol del Guayas. Señorías, queridas y queridos amigos del mundo del fútbol y especialmente del Pony Oyola, que hoy se han dado cita a este hombre, absolutamente merecido a este jugador que ha hecho historia en el club. Lo dicen sus números, el jugador extranjero de mayor trayectoria en Barcelona. Aquí no se discute si es el mejor o no, eso ya lo dejaremos para evaluaciones posteriores, pero sí el de más trayectoria que lo remarcan los números. No hay un solo jugador nacido en el extranjero que haya jugado 13 temporadas ininterrumpidas en Barcelona. Superando a Pepe Páez, que era el que tenía esa marca con 11 temporadas, Matías tiene 13 ininterrumpidas. Y obviamente ya no será alcanzado por Damián Díaz, que tiene 10 temporadas, dos de ellas interrumpidas. Además, tiene tres títulos nacionales, igual que Pepe Páez, igual que Damián Díaz, y tiene dos clasificaciones a semifinales, igual que los dos jugadores mencionados. Pero el hecho de tener una mayor cantidad de temporadas ininterrumpidas ya lo hace diferente a los demás. Buena parte de esas temporadas ininterrumpidas, portando esto que hoy lo hemos entregado como recuerdo a cada uno de los aquí presentes, la Sagrada Baja de Capitán del Barcelona. Cualquiera no es capitán y aquí está el capitán histórico del Barcelona. En el año 2009, se me pidió por parte de la dirigencia de ese momento del Barcelona que colabore con el club, se me pidió asumir la presidencia de la Comisión de Fútbol y condición sigue cuando aunque puse, en un momento duro, porque Barcelona estaba comprometido en números con un intenso, cosa que se evitó y que le permite a Barcelona ser el único equipo con más de dos décadas, Barcelona es fundador del campeonato ecuatoriano, pero no hay equipo con más de dos décadas en el fútbol ecuatoriano que no haya bajado a la Serie B. El único que no lo ha hecho nunca es Barcelona. Le duele a muchos eso, pero es la verdad. Y entre otras figuras que evitaron aquello, está nuestro capitán, que además después sumó sus esfuerzos para lo que ya señalé, tres campeonatos y dos clasificaciones a semifinales. Pero en ese año puse como condición sin ecuandón viajar a Argentina porque no quería dejarme llevar por argumentos comerciales de empresarios, o imposiciones sospechosas de entrenadores. Quería ir a ver a los jugadores de Argentina, preguntar en Argentina sobre la calidad futbolística y humana de los jugadores, revisar sus números, conversar con gente de fútbol para no equivocarme. Y esa metodología permitió que Matías Oyola venga al Ecuador. Cuando visité una biblioteca en donde a través, ya no de cassettes, ya en esa época ya no era la época de los cassettes, sí de los CD como estos, pedí el CD de Matías Oyola para revisar las imágenes. Una vez que los números me habían convencido en cuanto a la estadística de juego de Oyola, pedí el CD que aún lo conservo en mi poder. Este CD, lo compré, valió una cantidad X y lo compré. Y me dieron ese CD que yo lo quiero compartir esta noche con ustedes, con los televidentes y especialmente con los aquí presentes. Para que ustedes vean en este momento, 13 años después, lo que yo vi en ese momento en la biblioteca. Primero los datos personales de Oyola, la ficha técnica, y especialmente el nivel de juego de Matías Oyola. Como ustedes lo vieron en Barcelona, así se vio en esos videos previos a su arribo. Un Oyola aguerrido, habilidoso, que se metía entre dos, tres jugadores, como en esa jugada, que va a la marca pegajoso, como siempre lo hizo en Barcelona. Ustedes lo están viendo ahí, sin achicársele a nadie, quitando la pelota, saliendo jugando. Que se mete entre dos grandotes para cabecear con su pequeña talla y anotar un gol, tal cual como siempre lo vimos en Barcelona, hacer cosas aparentemente hasta imposibles, entrar al área y rematar de sorpresa. No era un gran goleador, nunca fue un gran goleador, pero un hombre que llegaba también al gol cuando podía. Pero especialmente me llamó una cosa la atención y fue lo que me tomó la decisión de negociar su transferencia al Barcelona. Cuando lo vi cobrar este tiro libre, dije, qué bueno, tenemos un cobrador de tiro libre. Hasta ahí me gustaba el video de Matías Hoyola, pero esto fue lo que me impresionó. Cuando llegó y le dio un puntapié al banderín del córner, lleno de coraje, lleno de garra, lleno de temperamento, lo van a ver una vez más ustedes, mete el gol, sale a festejar y golpea el banderín del córner. Ahí dije, este hombre tiene garra, tiene temperamento, tiene pecho caliente, es lo que necesita Barcelona para afrontar la campaña dura del 2009 y de ahí en adelante. Y no me equivoqué porque eso fue Hoyola, un patucho gigante, un hombre cuyo corazón fue más grande que su cuerpo y que a lo largo de 13 años fue un cronómetro en el terreno de juego. Nunca bajó sus revoluciones, nunca jugó un mal partido. Pudió tener un pequeño bajón como cualquiera, pero inmediatamente se levantaba porque donde faltaba el fútbol, en algún momento le sobraba el corazón. Es lo mínimo, Matías, que te podemos en este momento ofrecer un homenaje de la familia barcelonista, dirigentes actuales, dirigentes pasados, autoridades de este cantón que te ha acogido y que yo entiendo te acogerá ya por siempre, como en el caso del exalcalde Yunes, que está aquí el alcalde actual, Juan José Yunes, que también te va a hacer un reconocimiento a través de un representante, él no ha podido venir, pero te va a hacer un reconocimiento a través de un representante. Por tu calidad futbolística, pero sobre todo por tu calidad humana. Despido esta intervención con una anécdota para que ustedes conozcan a lo yola humano, aquellos perversos que no faltan y que hablan de que en el camerino, de que los trinqueros y los jefes de la trinca, nunca faltan esos, nunca faltan los que sin saber y sin conocer inventan cualquier cosa. A lo mejor tú no te acuerdas, Matías, de esta anécdota, yo no la olvidé nunca y siempre se la refiero a la gente. Era el año 2010, en 2009 salvamos la categoría, en 2010 a inicios de campeonato, se produjeron algunas cosas, yo me retiré del Barcelona, pasado el mes de julio, agosto, me volvió a llamar Eduardo Maruri, que en esa época era el presidente del club, volví a asumir la comisión de fútbol, busqué unos recursos, porque Barcelona estaba con problemas económicos, busqué unos recursos, conseguí esos recursos para pagar unas deudas a los jugadores. Un mes de deuda, dos meses de deuda, no recuerdo. Pero los recursos alcanzaban solamente para los jugadores, no alcanzaba para el personal, el personal de asistencia, de ayudas, no alcanzaba para utileros, no alcanzaba para masajistas, no alcanzaba para los cocineros del club, no alcanzaba para ellos. Se giraron los cheques, ese año Barcelona estaba en Quito, residió en Quito Barcelona, jugaba en Guayaquil, pero el equipo residía en Quito, se preparaba en Quito semanalmente. Recuerdo yo que estaba en un acto de la Junta Cívica acá en Guayaquil, cuando recibo la llamada a mi celular de Matías Oyola, que era ya capitán de Barcelona. Obviamente pues lo saludo a Matías, iniciamos la conversación muy amigablemente, y de repente Matías me dice lo siguiente, me dice, Pocho, sé que mañana nos van a pagar a los jugadores unas deudas vencidas. Si en efecto le digo Matías, se consiguieron estos recursos, mañana ustedes van a quedar, van a quedar ya al día. Ah, qué bueno, me dice Pocho, pero yo te quiero pedir un favor. Si encantado Matías, yo dije, ¿qué me pedirá Matías? Qué raro, porque ya se van a poner al día. Me han dicho, porque los jugadores igual se informan de todo, me han dicho, que nos van a pagar a los jugadores, pero no alcanza para el personal de auxilio. Sí, le digo Matías, lo importante, bueno, ahorita es que estén ustedes al día, para que estén tranquilos, y ya después, en el próximo ingreso que tengamos ahí, ahí alcanzamos para los, para los, para los miembros, auxiliares del Barcelona. Me dice, mira, como sea los jugadores, tenemos nuestros recursos, pero esta gente necesita, me dijo. Hazme un favor, Pocho, me dijo, de lo que a mí me toca, de mis dos meses vencidos, págale al personal de auxilio, y después, cuando ya tengas la plata para pagarles a ellos, me repones a mí. Pero yo prefiero que tú les pagues a los cocineros, prefiero que les pagues a los utileros, prefiero que les pagues a los aguateros, y si queda algo, pues lo cogeré, y si no, después lo cobraré, pero primero están ellos. Me quedé sorprendido, porque nunca antes, y creo que nunca después, es escuchar eso. En ese momento, me di cuenta, que Oyola no era solamente, un buen futbolista, sino un gran ser humano, y por eso estamos aquí, Matías. Muchas gracias. Noche de reconocimiento a Matías Oyola. Tercero. Video que recoge grandes momentos de Matías Oyola en Barcelona. A verlo. Un solo ídolo tiene el Ecuador. Barcelona campeón. Barcelona campeón. Barcelona campeón. Es el ídolo del Ecuador. Un solo grito, que siente el corazón. Barcelona campeón. Barcelona campeón. Barcelona es el campeón. Barcelona, Barcelona, el ídolo del Ecuador. Barcelona, el ídolo del Ecuador. con esa garra de canción, tu nombre atravesó fronteras, llevando en alto tu bandera. Barcelona campeón. Barcelona campeón. No solo grito, que siente el corazón. Barcelona campeón. Barcelona campeón, Barcelona es el campeón Barcelona, Barcelona, el ídolo del Ecuador Barcelona, Barcelona, con esa carga de campeón Tu nombre trae sus ronteras, llevando en alto tu bandera Mis recuerdos vienen en el aire, de batallas que como olvidaste Tantos triunfos que te hicieron un campeón Ídolo de chicos y de grandes, leyenda en la cuenta en las calles de la ciudad Oh, eh, oh, la que siempre te vio ganar Vamos, a hacerlo de mi pasión, que te llevo a acabar Un abrazo, todas las hierbas en la torre de las ciudades de tu sol Vamos, a hacerlo de decirlo, todo el mundo que encabe en cada ritmo Yo te amo y estoy en el cinturón, después de siempre La pareja es mi color Desde nunca aprendí a quererte Te he jurado mi amor para siempre Y nada en este mundo me hará cambiar Dejemos atrás los tiempos bajos Es la hora de tomar el mal Diverte, triunfar A llenar el monumental Vamos, pasenores es mi pasión Que te llamo la madre de tu corazón Y nos recuerda por años que eres el alma Y nos brindamos tu ilusión Vamos, pasenores es mi pasión Todo el mundo que te haga y te hará brindos Yo te amo a las nubes y marcas de siempre Y nos brindamos tu ilusión Un arroz vamos a curar El alma vamos a dejar Unidos todos por un solo ideal Vamos, pasenores es mi pasión Grandes momentos con Matías Oyola. A continuación, la entrega de placa de reconocimiento que hacen amigos dirigentes y exdirigentes por parte del ingeniero Octavio Hernández, expresidente de Barcelona. A continuación, la entrega de placa de reconocimiento que hacen amigos dirigentes por parte del ingeniero Octavio Hernández. En reconocimiento a su gran rendimiento profesional, que coadyuvó para que Barcelona conquiste tres títulos nacionales, 2012, 2016 y 2020. Y dos clasificaciones a semifinales de Copa Libertadores, 2016 y 2021. También es mereceder reconocer que ha sido el jugador nacido en el extranjero con más interrumpidas en Barcelona, sumando un total de 13 desde el 2009 hasta el 2021, siendo en un alto porcentaje de ese lado el digno capitán del equipo más popular del país. Pero en esta placa, lo que más queremos dejar como constancia es la alta calidad humana que lo convirtió en un ser muy respetado por los hinchas de equipos rivales y querido por los aficionados del club. Dirigentes de turno, compañeros de más de una década, periodistas, amigos sociales, vecinos y demás personas que han tenido la oportunidad de compartir con nosotros. Por esto le decimos, ¡gracias capitán! Todos los que aquí estamos reunidos. Firme esta placa a los 26 días de enero del 2023, abogado Alfonso Jarviteri, expresidente del Sporting Club. Un solo ídolo tiene el Ecuador, Barcelona campeón, Barcelona campeón, es el ídolo del Ecuador. Y a continuación, en esta noche memorable también tenemos la entrega de placa de reconocimiento por parte del municipio de San Borondón, de parte del alcalde Juan José Yúnez, a cargo del abogado Walter Tamayo. Hacia Matías. Considerando que en el artículo 57, literal D, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Consejo Municipal le corresponde expedir acuerdos o resoluciones en el ámbito de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares, que este Gobierno Municipal de San Borondón, exprese el reconocimiento de la loable y eficiente labor de distinguir las personalidades por su condición al desarrollo cantoral. Que el deportista Matías Damián Oyola, desde 2009 al 2021, militó en la primera plantilla del Barcelona Sporting Club, vistiendo el dorsal número 18, siendo el capitán y máximo referente del club, que durante su vida deportiva pasó a ser el extranjero de más alto nivel de Barcelona y uno de los más completos del fútbol ecuatoriano. Se ganó el aprecio de la hinchada y de la prensa especializada, debido a que con fuerza y entrega se especializó en ganar duelos personales en la cancha versus jugadores de alto nivel técnico de equipos rivales, para convertirse en un referente en el ámbito deportivo. El uso de las facultades, atribuciones constitucionales y legales, de las que se haya investido, acuerda, artículo 1, felicitar de manera efusiva al deportista Matías Damián Oyola, como justo reconocimiento a su fecunda y meritoria labor deportiva cumplida. Artículo 2. Comuníquese, dado y firmado en la sala de sesiones del ilustre Consejo Municipal de San Borondón, a los 11 días del mes de enero del año 2023. Doctor Carlos Salviar Vivanco, alcalde del Cantón, abogado Walter Tamayo Arana, secretario general. Por favor, le entreguen. Recibe Matías Oyola. En esta noche memorable e inolvidable también, tenemos que dar a conocer de la entrega de la placa de reconocimiento por parte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER, a cargo del economista Cleber Chica Zambrano. Presente. Señor abogado Miguel Ángel Lor, presidente de la Liga Pro, señores vicepresidentes de Barcelona Sporting Club, señor abogado Mario Tamayo, presidente de la Asociación de Fútbol del Guayas, señor Octavio Hernández, expresidente de Barcelona Sporting Club, señor José Coco Yunes, exalcalde de este cantón, San Borondón, doctor Mauro Tocanini, ex-rector de la Universidad Católica de Santiago Guayaquil, con notados y experimentados periodistas, Vito Muñoz Ugarte, Carlos Víctor Morales, invitados especiales acá todos en familia barcelonesa o barcelonista, pero en especial a la señora madre, señor padre de Matías, Damián Oyola, gracias a ustedes, nuestras felicitaciones y el honor de que estén acá con nosotros en Ecuador, y a Agustina, su esposa, también felicitaciones por su paciencia, también gracias, su corazón muchas veces se quiso salir cuando Matías iba perdiendo, obviamente, y también se quiso salir de emoción cuando logró tres campeonatos. Estamos esta noche acá, gracias a esa iniciativa de un ex presidente de Barcelona, Alfonso El Pocho Jarre, brillante iniciativa de tenernos esta noche acá reunidos, un grupo de, con muchos sentimientos, de barceloneses. Yo recuerdo haberlo visto a Carlos Víctor Morales llorar por Barcelona, y él lo sabe. Entonces, y Víctor Muñoz ni se diga, porque Octavio debe saberlo también. Bueno, entonces, esta noche realmente es de fiesta, es de muchos sentimientos, Matías, Damián, para ti, porque nosotros solamente te podemos pagar con el corazón, con ese sentimiento grande de barcelonista, y decirte simplemente gracias, ojalá te quedes con nosotros, haciendo, desarrollando tu vida profesional ya con la experiencia de haber estado tantos años en cancha, y con esa gran disciplina y gran sentimiento humano, sensibilidad humana, no solamente para tu familia, sino para todos tus ex compañeros, ex dirigentes, y ex utilería, etcétera, etcétera. Gracias nada más te podemos decir a nombre de los periodistas radiales, tú nunca fuiste una persona que le negaste una declaración a nuestros compañeros, colegas, radiodifusores. Siempre fuiste muy amable, muy atento, de allí que cuando nos propuso Alfonso Jarre que vinieramos acá, estar esta noche, tuvimos la iniciativa de presentarte un testimonio de ese agradecimiento, de esa colaboración, y de tu gentileza como deportista para los radiodifusores. Simplemente decirte gracias por eso, y a través de la lectura que va a dar en estos momentos nuestro amigo, viejo amigo, el caminante Agustín Guevara, por ello, adelante, por favor. Gracias, economista. Dice la placa. Asociación Ecuatoriana de Redilusión AER, considerando que el jugador de fútbol, señor Don Matías Damián Oyola, ha decidido retirarse de la actividad profesional, que el jugador Matías Oyola ha permanecido en Barcelona Sporting Club durante 13 años ininterrumpidos, logrando un inmenso cariño y reconocimiento de la hinchada de fútbol por su entrega, calidad y buen comportamiento dentro y fuera de las canchas. Que con su aporte a Barcelona Sporting Club fue tres veces campeón de Ecuador y dos veces semifinalista de América. Que su actitud siempre fue respetuosa y colaboradora con el trabajo periodístico de la radiodifusión ecuatoriana, razones por las cuales rendimos un reconocimiento especial al señor Don Matías Damián Oyola, dado en la ciudad de Guayaquil a los 26 días de enero del 2023, Economista Cleber Chica Zambrano, Presidente, Economista María Chávez Morillo, Secretaria. ¡Bienvenido! ¡Matías Damián! Noche memorable. Seguimos a continuación con las palabras de orden por parte del presidente de la Liga Pro, abogado Miguel Ángel Lor. Buenas noches con todos, con los señores vicepresidentes de Barcelona Sporting Club, Rafael y Abico. soy un poco informal yo, con el presidente de AER, Economista Cleber Chica, Presidente de Azo Guayas, abogado Mario Tamayo. Los grandes, las grandes personalidades que estoy viendo aquí, doctor Mauro Tocanini, José Yunes, Pocho, Octavio Hernández, Vito, Carlos Víctor, en fin, todos amigos que los conozco hace mucho tiempo. Saludar también a la familia de Matías y a ti, Matías, que aparte de ser un gran futbolista, gran persona, también eres mi amigo. Tengo el honor de poder estar aquí compartiendo y hablando un poco, dedicarte unas palabras. evidentemente nosotros como Liga Profesional no podemos homenajear a nadie que oficialmente no se ha retirado, creo que va a pasar en pocos días, pero este gesto que tiene el que tuvo principalmente el Pocho son cosas que raramente se ven porque a veces tenemos una frase que se utiliza que es que el fútbol es ingrato, sobre todo con los dirigentes y muchas veces con los futbolistas. La idolatría del futbolista por lo general nace de los niños, pero me sorprende y te lo decía hace un rato que ver aquí a bastantes con el pelo blanco o sin pelo homenajeándote no es poca cosa. Has dejado huella en gente importante de Barcelona y eso no es fácil, pero eso dignifica más tu carrera, lo que tú has hecho en el fútbol ecuatoriano. Te repito, no es poca cosa porque he visto muchos futbolistas pasar y han sido muy buenos, han sido buenas personas, pero nadie se clava en el corazón y en la mente de las personas como lo has hecho tú. Es algo muy complicado. Así que decirte eso para que nos demos cuenta realmente lo que tú has hecho, lo que significa tu carrera para no solo para Barcelona, realmente para el fútbol del Ecuador porque eres una persona que vas por la calle, vas con la frente en alto, te saludan tus rivales, los entrenadores rivales, los dirigentes rivales, absolutamente todos. Eso hace o dice mucho de quién eres o quién has sido como futbolista porque no es simplemente cualquiera que juega al fútbol, sino fuiste tú que te ganaste el respeto de todo un país. Te quería felicitar, te quería entregar un detalle que te lo has ganado tres veces pero creo que amerita dártelo una vez más en la medalla de campeón del fútbol ecuatoriano. Más homenaje, más reconocimiento por Matías Ollola. Amarillo como el sol fue siempre tu color y tu nombre es el grito más logros, éxitos de Matías Ollola. Y tendremos las palabras de él. Listo, vamos a escucharlo entonces. Las palabras del homenajeado señor Matías Damián Ollola, el gran campeón, el gran capitán. Guayaquileño Hoy tengo fiesta en el Monumental Gracias. Bueno, la verdad que no me esperaba todo esto. Primero que nada agradecerte, Pocho, la verdad no era necesario te lo dije por teléfono que me hiciera este reconocimiento de que me dieras estos presentes, de que convocaras también a tanta gente, tanto a vos, tanto a Roberto, que también sé que te involucraste mucho para que esto suceda y sea posible. Obviamente te voy a estar agradecido siempre por el hecho de ponerme en mi camino a Barcelona mi esposa, mis padres seguramente también te lo van a agradecer y no tengo duda que mis hijos en un futuro también lo van a hacer. agradecerles a todos también porque cada uno tenemos nuestras cosas y hoy se han tomado unos minutos, unas horas de su vida para venir y para venir a acompañarme acá. A muchos los veo y somos amigos y les estoy muy agradecido de que hoy estén acá. A muchos otros que los veo a los ojos no sé quiénes son y sin embargo también hoy están acá para despedirme o como quieran llamarlo y de verdad que les agradezco muchísimo. No todos se toman un tiempito para estar con gente que quieren y más aún con gente que desconocen entonces por eso les agradezco inmensamente a todos. En un principio no esperaba que sea algo así obviamente cuando hablamos te dije bueno sí dale sabés que no puedo decirte que no por el agradecimiento que te tengo pensé que iba a ser algo más chiquito estas cuestiones también me dan un poco de vergüenza pero sinceramente que las aprecio muchísimo las aprecio muchísimo vuelvo a repetir que hoy estén acá acompañándome en uno de los momentos más lindos de mi vida que es dejar atrás toda una profesión es dejar atrás toda una vida dedicada a lo mismo a lo que me apasionó durante años a lo que me encanta y de ahora en más empezar seguramente ligado al fútbol pero de otra función la verdad que me emociono a ver bueno gracias y para que bueno que estén acá acompañándome obviamente si hoy estoy acá es gracias a ustedes gracias a que me incentivaron a perseguir mi sueño cuando tenía 14 años y era muy chico siempre recuerdo cuando me quise volver porque pensaba que era muy difícil y que vos de alguna u otra manera incentivaste para que siga adelante para que me esfuercen y bueno de ahí también la enseñanza de entender que no hay que bajar los brazos ante ninguna ninguna adversidad y gracias por darme esa enseñanza cuando tenía 14 años y te voy a estar agradecido de por vida gracias y por último agradecer a vos obviamente la familia que quise elegir junto a vos desde muy chicos cuando apenas teníamos 18 y 15 años y de ahí en adelante me acompañaste en todo momento sin importar lo que sucediera siempre al lado mío hoy me toca acompañarte a mí que te voy a acompañar de por vida gracias por darme lo más lindo de mi vida que son nuestros tres hijos y no tengo duda de que acá en adelante seguiremos juntos y encontrar también un camino tan lindo y tan apasionante que nos brindó el fútbol juntos bueno muchas gracias inolvidable memorable sensacional noche con Matías y ahora el himno de Barcelona un solo ídolo tiene el Ecuador Barcelona campeón Barcelona campeón es el ídolo del Ecuador un solo grito que siente el corazón Barcelona campeón Barcelona campeón Barcelona es el campeón Barcelona 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 el ídolo del Ecuador Barcelona 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 con esa garra de campeón tu nombre atravesó fronteras llevando en alto tu bandera un solo ídolo tiene el Ecuador Barcelona campeón Barcelona campeón es el ídolo del Ecuador un solo grito que siente el corazón Barcelona campeón Barcelona campeón Barcelona es el campeón Barcelona 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 el ídolo del Ecuador Barcelona 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 con esa garra de campeón tu nombre atravesó fronteras llevando en alto tu bandera el gran momento inolvidable con Matías Oyola y gracias al abogado Alfonso Gavier Harvey Terry también inicia el cóctel y vamos a compartir momentos de la familia de Barcelona gracias a todos es el ídolo del Ecuador un solo grito que siente el corazón Barcelona campeón Barcelona campeón Barcelona es el campeón bien señores primero agradecerle a todos quienes están conectados a través de la transmisión del canal del fútbol nuestro canal de YouTube una velada especial particular porque evidentemente como lo pudieron disfrutar a lo largo de esta transmisión las sensaciones los sentimientos de tristeza de despedir a un gran futbolista pero también la alegría de de un gran ser humano que se ha mostrado muy grato muy agradecido con el país con el Ecuador entero no solamente con el barcelonismo que evidentemente siempre se lo relacionó y se lo vinculará de por vida con el barcelonismo sino con el fútbol ecuatoriano porque Matías Oyola ha sido es uno de los mejores extranjeros uno de los mejores futbolistas por años que ha llegado a nuestro país más de 13 temporadas en Barcelona capitán el capitán eterno el pony Matías Oyola que hoy compartió acá con seres queridos con sus padres con su esposa con amigos también que ha hecho acá en nuestro país y que como la ha reconocido en varias ocasiones se quedará a vivir se quedará a vivir acá en nuestro país acá en Guayaquil donde es su ciudad su lugar en el mundo así que por acá tenemos al presidente del abogado Miguel Ángel Presidente bienvenido al canal del fútbol ¿cuándo surgió la relación con Matías? yo lo conozco Matías desde el 2010 que está 2011 claro yo estuve en la parte del Pocho con la presidencia del Pocho y bueno evidentemente la liga de los problemas va a organizar algo importante a Matías pero una vez que se retire y me llamó el Pocho y me me dijo que si podía acompañarlo está bien encantado Matías es mi amigo aparte entonces se merece cualquier cosa como como futbolista sabemos la calidad de Matías pero como ser humano a lo mejor la gente no lo conoce ¿cómo es Matías en el día a día como amigo? para empezar lo han matado con esto a él no le gusta estas cosas no 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 es un tipo que que vive los elogios a pesar de todo lo que ha conseguido es una persona extremadamente correcta tiene una virtud que te dice las cosas en la cara es sincero y dentro del fútbol a veces eso es complejo pero es lo que es ha ganado lo que ha ganado con ese porte porque porque tiene tiene corazón tiene cerebro y tiene mucha calidad y ha logrado ha logrado meterse en el corazón como le decía yo no solo de Barcelona sino de todo el Ecuador el Ecuador lo respeta un futbolista intachable nunca ha tenido un solo problema puedes decir que si quieres tener un futbolista en el fútbol ecuatoriano o en nuestra liga debería ser así y eso es es digno de destacar le pregunto al futbolero ¿es Matías el ídolo más grande de los últimos tiempos en Barcelona? si yo creo que si evidentemente él y Damián Díaz han marcado una época en el fútbol del Ecuador en Barcelona principalmente hay muchos otros jugadores de algunos otros equipos que también han hecho historia pero bueno si podemos decir por la cantidad de años que él tiene en un mismo club evidentemente ha roto récords y se merece lo que le está pasando ¿se siente parte del presidente en algo responsable de que Matías esté acá en el país de que se quede por vida? no realmente no me atribuyo esas cosas lo que si le podemos le puedo yo decir es que lo que tengo en las manos en mis manos es poder ayudarlo a partir del retiro encantado lo vamos a hacer porque es como les dije es la digna imagen de lo que necesitamos como futbolistas en el Ecuador gracias presidente gracias ahí está el presidente de la abogada Miguel Ángel Or presidente de Liga Pro también haciéndose presente acá en esta velada porque recordemos también en el 2009 2010 formaba parte de la dirigencia de Barcelona y por eso le preguntaba si se siente un poco parte también responsable de que Oyola llegara a nuestro país y efectivamente pues fue uno de los de los responsables junto con Alfonso Harp presidente en ese momento de la dirigencia del cuadro torero pues de que llegara Matías Oyola acá a nuestro país ¿me dice producción? perfecto perfecto bueno estamos acá estamos acá en vivo 9 de la noche con 3 minutos en estos momentos se están sirviendo pues una bebida un pequeño coctel y evidentemente están aprovechando pues saludar también un poco y agradecerle a Matías por todos estos años Alfonso Harp el pocho bienvenido al canal del fútbol y primero agradecerle también a usted por invitarnos y por supuesto como responsable de hacerle este homenaje tan merecido para Matías por supuesto primero un gusto cuando me llamó Pepe para obviamente demostrar su interés de transmitir esto a cero costo nada o sea Pepe fue también una parte fundamental en la época en que me tocó ser dirigente fue mi gran soporte como presidente de la comisión de fútbol y convivió también futbolísticamente con Oyola así que me parecía muy pertinente aquello yo creo que hoy día se le ha rendido un homenaje a un jugador de fútbol que fue más allá de un jugador como lo dijimos en algún momento es una leyenda allá en Barcelona un hombre que por sobre todas las cosas tal como lo mostró esta noche con su sencillez siempre antepuso su calidad humana a su ya alta calidad futbolística respetado por los rivales muy querido por sus hinchas respetado en general por toda la familia de fútbol creo que se va un grande del balompié en el fútbol ecuatoriano conversábamos con Matías antes de de que ingresara al salón tuvimos un mano a mano con Matías que lo van a ver en el canal del fútbol y Matías no dejaba de mencionarlo a usted acá rato fuera de la entrevista y en la entrevista con mucha gratitud con mucho agradecimiento y con palabras muy sentidas ¿cómo siente usted de que Matías hasta el día de hoy lo reconozca como un amigo y también como el gran responsable de que su vida se quede en Ecuador? bueno o sea yo simplemente hice la que tenía que hacer un dirigente en esa época traer un buen jugador le vi ciertas características a veces uno apuesta a que esas características se repliquen la suerte fue que las pudo replicar en Barcelona pero el resto fue de Matías yo simplemente tuve la oportunidad de verlo de decir este es el jugador para Barcelona traerlo y de ahí en adelante si él ha culminado 13 temporadas en Barcelona porque fue un gigante en la cancha a pesar de ser pequeño de cuerpo fue un gigante en la cancha y ahí sí yo ya no hice nada más porque fue obviamente mérito 100% de Matías de su compañero de los otros dirigentes que vinieron posteriormente de los entrenadores que lo manejaron pero indiscutiblemente él es una gran persona tenemos una muy buena relación no nos frecuentamos mucho o sea no es que tenemos contacto a diario ni semanal ni nada quizás hasta eventualmente pero hay un gran respeto y hay un gran cariño para mí Matías Ollola es una parte importante de mi vida en el fútbol y obviamente pues Matías quizás me recordará como el hombre que lo contrató nada más pero en su gigante sentimiento en su gigante calidad humana obviamente pues me tiene una consideración muy especial y yo se le agradezco y además le digo que también es recíproco ¿en qué lugar de la historia lo ponemos a Matías? de Barcelona a ver mira es muy difícil decir si Matías Ollola es o no es el mejor jugador de la historia ese tipo de cosas es un poco difícil porque además hay que encasillarlo en su posición yo creo que Ollola es uno de los cinco más grandes volantes ocho volante central volante ocho como quieras llamarlo que ha habido en la historia del Barcelona está él está Ollola está Insuba está el Pepe Morales está Pepe Páez quizás Gerson tuvo muy poco tiempo aunque fue un gran jugador yo diría que esos son los mejores volantes que ha tenido Barcelona pero en cambio él tiene tres marcas registradas que lo hacen único es el jugador extranjero con más tiempo 13 temporadas que incluso está muy por debajo de algunos jugadores nacionales que nacieron en Barcelona y que se retiraron viejos en Barcelona bueno tiene un poquito menos que esos jugadores nacionales pero jugadores nacidos en el extranjero nadie tiene los 13 campeonatos o los 13 torneos que jugó Matías Ollola a los 13 años además dentro de esos 13 años ganó tres campeonatos solamente Pepe Páez y el Quito Díaz son los únicos extranjeros que ganaron tres campeonatos con Barcelona y aparte tiene dos clasificaciones a semifinales de copa que a nivel de jugadores extranjeros solamente Pepe Páez llegó a dos semifinales de copa porque los otros extranjeros pues no lograron hacer por lo menos dos semifinales de copa entonces bajo todas esas consideraciones Matías Ollola es un histórico y son marcas que ahí están en los libros y que ya nadie las va a poder mover y quizás ojalá algún día alguien las pueda superar y no se van a borrar por acá está Mati está saludando con algunos amigos vamos a molestar un ratito un ratito a Mati mientras se tome algunas fotos también porque Mati le voy a decir Mati mi sobrino es Matías Hart y Matías Ollola Matías Hart que es backcentro en el Monte Tabor en el Monte Tabor acá está sacamos una foto con el sobrino del Pocho y está saludándose evidentemente con amigos así que lo llevamos un ratito a Matías ya conversamos hace un rato Matías no lo queremos molestar mucho porque no le gusta mucho la cámara Matías pero acá está el responsable estábamos conversando con el Pocho y le decía fue el responsable de traerte al país y seguramente ahora le vas a decir Pocho pero por qué esta fiesta tan grande porque tú no te esperabas algo así no, no bueno cuando un poco contando la anécdota que que te contaba abajo nada me llamó ese día a las tardes con mis hijos estaba haciendo unas cosas tenía como tres llamadas perdidas de Pocho a la noche lo llamo obviamente pensando que me iba a invitar a algún programa televisivo y obviamente le iba a decir que sí porque siento también un compromiso hacia él por lo que me ha brindado y cuando me dijo de que el jueves me lo guarde porque me quería hacer algo me dijo que era una fiesta un poco entre unos amigos obviamente le dije que sí y bueno no me imaginaba algo tan grande también con tanta preparación la verdad que bueno obviamente le agradezco aún más que se haya tomado el tiempo la dedicación tanto como él también agradecerle a mucha gente amigos y gente que también no he visto nunca que se hayan tomado su tiempo para venir y bueno y estar conmigo en este momento así bueno agradecido también por esto tan lindo que gracias a Pocho también me lo hizo vivir tenerlos a tus papás acá Matías a tus papás a tu esposa a tus amigos sí bueno sin duda también que estén ellos es un algo muy lindo también poder compartirlo con mis padres que fueron ellos también los que me ayudaron muchísimo y y a pesar de que nosotros siempre fuimos una familia de clase media ellos tanto para mí como para mi hermana nosotros somos dos nunca nos faltó nada y ellos se forzaron siempre para para darnos lo mejor la mejor educación y y también en los sueños que que quisiéramos perseguir así que obviamente a mis padres siempre les voy a estar agradecido y también es una linda enseñanza de hoy en día también poder ser como ellos fueron conmigo con mis hijos Pocho ahora frente a la cámara algo que le quieras decir a Matías no que como yo te lo dije ya antes de que se acerque Matías él se ha ganado todo esto tú me preguntabas sobre su llegada al Barcelona si yo lo pude ver lo pude traer era mi obligación como dirigente buscar un buen jugador y traer un buen jugador terminé trayendo sobre todo una gran persona pero el resto lo hizo él lo hizo desde el primer año en que llegó desde ese debut en Portoviejo debutamos con Liga de Portoviejo un partido que perdimos 2 a 0 pero entró al segundo tiempo y la primera jugada fue espectacular y de ahí ya se ganó el corazón de la gente son tres campeonatos son tantas cosas sobre todo un hombre muy querido hasta socialmente porque la idea de esto Matías también surge porque yo estaba en una reunión social con Roberto Quimí que es amigo del del colegio de los hijos y todo eso y ahí conversando conversando le digo ¿por qué no le hacemos un bonito acto de despedida? un acto de amigos no, no, no porque lo del sábado va a ser espectacular 40, 50 mil espectadores bulla en fuegos pirotécnicos se va el capitán pero esto era de amigos había que hacer algo de amigos de gente de fútbol de gente que que ha estado al lado de él gente que ha estado celebrando sus goles gente que hoy lo acompaña también a nivel de del colegio de los hijos hay muchos padres de familia sé que y esto es importante de manera de primicia va a jugar el campeonato de padres de familia yo le dije ya a Quimí le dije oye pero póngalo en el equipo más malo para que haga campeón ese equipo porque si lo ponen en un equipo bueno van a ser deslotados van a jugar el campeonato de padres de familia imagínense ustedes pero bueno en todo caso es bueno eso porque de aquí en adelante vamos a tener un Matías Oyola ecuatoriano un Matías Oyola que es ecuatoriano pero que va a ser más ecuatoriano que nunca de lo que conozco va a quedarse a vivir acá va a seguir participando de la vida de Guayaquil de San Borondón del Ecuador y para nosotros va a ser eso gustoso porque ya fuera del fútbol también lo vamos a poder disfrutar más como amigos Matías no te molestamos más felicitarte por todo y pues lo mejor de ahora adelante bueno muchas gracias disfrutando ahí estuvo Matías Oyola el Pocho Hard también a quien le agradecemos por todo gracias Pocho así que gracias a todos también por estar del otro lado por acompañarnos en esta transmisión evidentemente la gran fiesta será el día sábado con la noche amarilla donde se le rendirán más homenajes al capitán al Pony a Matías Oyola pero acá nosotros como el canal del fútbol también queríamos estar presentes hoy como decía el Pocho en esta despedida un poco más íntima pero que también la gente seguramente la habrá disfrutado desde sus hogares así que gracias a todos a las 9 y media F de Fútbol en Viva así que los invitamos a que todos sigan en sintonía en la programación del canal del fútbol un abrazo grande para todos buenas noches ¡Suscríbete! 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 En alto tu bandera